de los ciudadanos a partir del cuidado y protección decíamos al medio ambiente. Nos hemos puesto a pensar en cuántas bolsas utilizamos todos los días cuando vamos a comprar a la tienda, al mercado, o vamos utilizando también los desechables, los platos, y diferentes elementos que tienen pues un largo tiempo para su descomposición y evidentemente vamos contaminando más nuestro medio ambiente. A partir de ello, el año pasado ya se presenta un proyecto de ley para poder reglamentar precisamente la utilización de estos productos y otra iniciativa muy bonita es la campaña Desembolsate Bolivia que llega también a las unidades educativas. Todo este trabajo que viene desarrollándose, yo ya estoy junto a Iván Rivera, vicepresidente nacional de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, para que nos vaya contando precisamente este trabajo que vienen desarrollando. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Gabriela. Ya un agradecimiento especial a Abdi Ayala que nos abre las puertas a los periodistas ambientales de Bolivia. Decirles a todos mil felicidades en este primero de mayo, comenzaremos por eso y después hablar del Desembolsate Bolivia. Esta semana justo, justo como decías en las unidades educativas, han habido 22 mil maestros a nivel nacional que en 140 municipios se han reunido para escuchar el Desembolsate Bolivia, la iniciativa ciudadana que gracias al apoyo del Ministerio de Educación y del Ministro de Educación, pues va a llegar a todas las unidades educativas, además de esto con dos proyectos que se están presentando para las unidades educativas para la innovación, para que cada unidad educativa agrupada en los padres de familia, los profesores y los alumnos puedan presentar innovaciones para reemplazar las bolsas plásticas por algún algún tipo de bolsas que puedan estar ellos en sus unidades educativas por su región, ¿cuál puede ser? Pueden ser, digamos, estas bolsas que son de tela, pueden ser de tocuyo, ya verán ellos en su zona por con cuál presentan y se va a hacer un concurso, se ha planteado un concurso a nivel nacional. Qué interesante, me sorprende de hecho que me digas veintidós mil maestros, más de ciento cuarenta municipios. Ciento cuarenta municipios. Ciento cuarenta municipios. Imagínense la cantidad para llegar y por qué me parece muy importante esta iniciativa que tienen ustedes como periodistas ambientales, porque en las unidades educativas están los 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 niños, los jóvenes, y necesitamos trabajar con la gente joven, precisamente con los niños, porque se sienten muy comprometidos y mientras tengan un mayor alcance de verdad podemos lograr ese ese cambio de actitud, ¿no? Yo decía al inicio, no sé cómo están los indicadores, Iván, pero para todo, absolutamente todo nos entregan una bolsa. Sí, hablaremos un poco de esos indicadores para que para que la gente los tenga en cuenta y impacto un poco. Son cinco billones de bolsas que se producen a nivel mundial al año. Primero. Imagínense la cantidad. Después, diez millones de bolsas, ya, se producen por minuto a nivel mundial y se calcula que en el 2050 hayan doce mil millones de toneladas al año de, como tú decías, a un principio, no sólo de bolsas, sino de residuos plásticos. Ya bajando un poco para lo que es Bolivia, en Bolivia utilizamos once millones de bolsas al día. Eso quiere decir, somos once millones en Bolivia, según el último censo nacional de población y vivienda. Eso quiere decir que cada boliviano estaría utilizando y yo, por ejemplo, uso estas bolsas. Entonces, ¿quién está usando mis bolsas? ¿No ve? ¿Quién está usando mis bolsas? Eso uno. Otro, que a nivel, en los datos dicen, según la fundación Molle, ¿no? Que cuatro mil cien millones de bolsas utilizamos anualmente en Bolivia. Son datos impactantes. Estamos hablando de cifras enormes, de verdad, Iván. Claro. Y a veces es cuestión de encontrar, si me permites. Sí, sí, claro. Y de esto, de poder, hasta me gusta el mensaje. De poder llevar esto en nuestra cartera. Claro. Y ahí está la vez. No, gracias, tengo mi bolsa. De verdad, aprendamos a utilizar o el desembolsate. O desembolsate Bolivia, que estamos. Y comentarte, Gabriela, que hemos estado, por ejemplo, este pasado fin de semana. Ajá. En la Feria del Prado y estas bolsitas que nosotros las utilizamos para hacer la promoción, nos nos estaban pidiendo comprárnoslas. Entonces estamos pensando un poco hacerlas, no con cuestión de negocio, sino de concientización. ¿Cuánto te sale hacerte una bolsa de estas? Porque estas bolsas las hacen nuestros amigos de la juventud del UPAP, ¿no? De nuestras brigadas ambientales. Tienen brigadas ambientales. Sí, sí, tenemos brigadas que son de universitarios, porque no solo llegamos a colegios con con unas cosas, sino llegamos también a universidades. Tenemos alianzas con universidades para promover el desembolsate Bolivia y la reducción de las bolsas plásticas. Para que no me salgan el tema y me terminen. Claro. ¿Cuánto le cuesta hacer una bolsita de estas? Dos bolivianos con cincuenta centavos. Esto. Entonces, mira, y además que tú la puedes doblar, así, te la metes al bolsillo. Es cómoda. Tenemos también bolsas más grandecitas, pero, por ejemplo, estas son las ideales para pan. Porque, porque recalcar eso. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos en la gente? Ya está, cambiarles el chip de que no vayan pues a la esquina como hoy día, de repente que es un feriado, a comprar pancito y se olvidan su bolsa y le están dando una bolsa plástica. Son esas bolsas que en el mundo se llaman las bolsas de un solo uso. No se preocupen que, que las bolsas que uno pueda rehusar, reutilizar, pues esas son bienvenidas, ¿no? Porque para la basura, por ejemplo, en el proyecto de ley que se ha presentado, por asepsia algunas bolsas como las de los hospitales, las de los residuos tóxicos que generan los hospitales de por sí, pues no pueden ser pues puestas en este tipo de bolsas, ¿no? Entenderás eso, Gabriela, y también entenderá la población, ¿no? Entonces esas no. Pero sí las de. Hay cosas que sí las podemos cambiar, por ejemplo, es lo que me dices, ir a comprar pan a la tienda, o vamos a comprar otros pequeños productos. Claro, o grandes productos, como ir al mercado. Tengo algo así más grande, me dice. Algo más grande. Esa yo la llevo al mercado. Bien, Gabriela, pero pero no, a ver, no es solo llevar la bolsa, porque te has dado cuenta que vas al mercado. Y te llenan con otras bolsitas. No, ¿eh? Y tu bolsa se llena de bolsitas, como que que tienen crías, ¿no? Que la caserita dice, lleva el tomatito en una bolsita, la cebollita en otra bolsita, el locotito en otra bolsita, la papita en otra bolsita, y terminas de bolsa. No, por eso. No, gracias, tengo mi bolsa, pónmela aquí caserita. Eso es lo que queremos. Eso es lo que. ¿Cómo le ha ido con sus brigadas y con esta con esta llegada también a los colegios, por ejemplo? Nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien, incluso en ayer lanzábamos, les agradecemos en el programa con Lorena, pues estuvimos con la con la canción que. No, la vamos a poner un poquito. ¿No ves? De hecho, si ya la tenemos listas, así, así lo que le explicas. Entonces, hablamos adelante. Cuando la tengas lista, sí. A ver, ve explicándome un poquito, Iván, ¿me decías? ¿Quién es la...? Ah, sí. Te decía que es Lilian Magne, que es una de nuestras periodistas ambientales de Oruro. Ella es profesora de música, además, Lilian Magne, y que junto a su hija, que está al lado, que es la del Charango, pues en la unidad educativa Juana Zurduy de Oruro, con sus alumnas, han creado esta salla, ¿no? Que es muy, está muy pegajosa y la estamos comenzando a utilizar en el Desembolsate Bolivia. Ajá, y de verdad, qué lindo tener este tipo de entrevistas que nos lleguen, que nos hagan pensar y que de verdad nosotros cambiemos de chip y decimos, no, no, yo puedo cuidar también, aportar con mi granito de arena y llevar mi bolsito. Así que ahí tenemos. Para ir cerrando la entrevista, Iván, ¿en qué está el proyecto de ley que ustedes han presentado precisamente con este tema? Sí. Gabrielita, va adelantado, hay un compromiso de la presidenta del Senado y también del presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Víctor Borda, de que hasta el 15 la tienen lista. Entonces, tenemos fe en eso porque esperábamos ansiosamente, no sabes cuánto, que el pasado 22 de abril, día de la Madre Tierra, pues sea aprobada. Bueno, no fue, pues hasta el 15 será, ¿no? Entonces estamos comenzando. Y vamos a esperar. Y nos acompañes también para ir conociendo y desglosando una vez que ya se tenga aprobada la ley. Pero claro, claro, lo vamos a ir desglosando, dándole las pautas para que la gente vaya conociendo. Claro, que la conozcamos. Y todos nos subamos al carro del Desembolsate Bolivia. Muchísimas gracias, Iván, por haber acompañado. No, pues un gusto. Si prevé, me gusta, usted ya sabe, si puede encontrar este tipo de bolsitas, hacerlas usted mismo o si encuentra, es lo mejor que puede hacer para cuidar nuestro medio ambiente. Utilicemos, reutilicemos nuestras bolsitas, evitemos el uso de las bolsas plásticas. Vámonos a una pausa que tendremos al retornar. Está con nosotros el ministro de Economía, Luis Arce. Ya volvemos.